Mi gente bella, vamos a hacer unos ricos rollitos de pan relleno. Mira, aquí tengo pan. ¿Qué es mozarella? Jamón. Tengo los palillos, tengo dos huevos y tengo el jamón. El jamón lo vamos a rallar con esta parte, para que no nos quede muy... O sea, que tiene que ser como que nos quede un poquito... Gruesecito. Gruesecito, no tan finito. Mientras tenemos nuestro sartén precalentando, aquí tengo el queso mozarella con el jamón que rallé. Miren, le vamos a hacer así. Tampoco le vamos a poner una cantidad enorme, para que después los rollitos se lo puedan poner bien, miren. Le hacemos así. Y le pasamos un palillo. Y miren, mi gente, ahora le vamos a pasar unos palillos así. Miren, tengo dos huevos con sal, le eché sal y le eché pimienta. Usted sabe que yo condimento. Y aquí tengo un sartén precalentando, para echar nuestro rollito ahora. Y nuestro rollito lo pasamos por el huevo que preparamos y lo ponemos en el sartén. Miren. Pasamos bien por el huevo y luego lo ponemos al sartén, hasta que esos se nos pongan como doraditos. Esto es un desayuno delicioso. Para que le preparen a sus tóxicos. ¡Ay, qué rico! Y miren, mi gente, miren. Miren cómo quedaron nuestros rollitos. Ustedes se lo pueden beber con un cafecito, con un chocolatico. Miren, eso está rico. Miren. ¡Ay, qué rico! Cocinando con Leti. ¡Miren!